Sigue con nosotros, Vagamundo Padre, yo sé que están muy ocupados ¿Me pueden mostrar? Sí, pasemos por acá Yo lo sigo Esta es la capilla, tiene una forma circular Wow Tiene todo un simbolismo, ¿no? Si se fijan, una capilla no tiene ventana, la única ventana que tiene Sí, el Tragalú Porque esta capilla está construida orientada hacia el curso del sol Es decir, está pensada para que la luz del mediodía ilumine el altar Y también veo que baña la imagen de Cristo Exactamente, tiene ese sentido Y para el otro lado hay una capilla de la oración de la tarde Y llega el sol del poniente, de la tarde ¿Qué importancia tiene el poniente para ustedes? Porque es el día, es el sol que se oculta Y para nosotros, nuestra oración es el momento en que el sol desaparece Pero queda la luz que es Cristo Entonces nosotros le damos gracias a Dios Y al mismo tiempo alabamos el misterio de la redención Cristo muere, pero queda la luz, queda la luz del resucitado con nosotros Correcto Bueno, la capilla circula y tiene siete pilares que hacen referencia a las siete alegrías de la Virgen María Que para nosotros es muy importante, para nuestra actividad franciscana La devoción de las siete alegrías o los siete gozos Pues creo que está el centro, es Cristo Hay doce pilares, columnas, los doce apóstoles Y sobre esas doce piedras está una gran piedra que es Cristo Cristo es la piedra angular, la piedra del centro La piedra donde parte todo Exactamente Y esa imagen de María Es de la Virgen, claro Es preciosa Sí, fue un regalo Se lo regaló, se lo regaló, preciosa No había visto una imagen que me llamara tanto la atención Aparte de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que me encanta Me encuentro preciosa esa imagen que tienen de la Virgen Y a Padre no le quito más tiempo Hoy da un gusto y que me alegro que hayan podido venir por acá Bueno, la zona tiene mucho de patrimonio Pero también esta zona tiene un patrimonio religioso Es el Eremitorio San Francisco del Tutorato Que también forma parte de la historia del Día de Guadalupe Qué bueno que hayan pasado por acá Qué bueno que nos pudo recibir, padre Un gusto Muchas gracias, padre Esté muy bien, pues Chau, Cristo Chile Nos esperamos Venga, que hay muchas cosas de acá Bienvenidos Venga, que hay muchas cosas de acá